En España se diagnostican cada año 176.000 nuevos casos de cáncer, la principal causa de mortalidad en nuestro país por delante de las enfermedades cardiovasculares. El cáncer con mayor incidencia por la ausencia de síntomas iniciales es el colorectal, que genera alrededor de 26.000 nuevos casos anuales, seguido del pulmonar con 17.000 y el de mama con 16.000. El doctor Carrato, presidente de la Comisión Nacional de Oncología Médica, ha destacado los grandes avances experimentados en la batería, lanzando un mensaje de esperanza para los enfermos. La detención precoz del tumor es fundamental a la hora de combatirlo. La sociedad tiene que alertarse de que el cáncer es curable. El cáncer no es sinónimo de muerte. Las estadísticas actuales están hablando de que un 55-57% de los casos diagnosticados de cáncer se curan. Y se curan más los que se diagnostican en etapas iniciales. Se cura más cuanto más temprano se hace el diagnóstico. Las campañas de revisiones periódicas puestas en marcha para los mayores de 50 años para la detección de cánceres como el de mama y el de cuello de útero han contribuido a reducir drásticamente la mortalidad. Además, la aparición de los nuevos fármacos que atacan directamente a los puntos más débiles de la célula tumoral ha abierto todo un campo de actuaciones, logrando interrumpir el proceso de desarrollo del cáncer. Unos tratamientos que, administrados junto a la tradicional quimioterapia, están ofreciendo unos resultados muy positivos, sobre todo en lo que respecta al cáncer de mama. En términos globales, una mujer diagnosticada de un cáncer de mama a los 5 años está libre de enfermedad en un 70% de los casos. Y que si esta mujer se ha hecho el diagnóstico en un programa de detección precoz, el porcentaje sube al 90%. El cáncer de pulmón sigue siendo el más difícil de atajar, junto al de páncreas, aunque también existen tratamientos específicos. Además, desde el 2004, el Hospital de Elche cuenta con una unidad de consejo genético referente en la provincia que alerta a las familias con alto riesgo de contraer cáncer. Y el doctor Carrato encabeza un ensayo clínico pionero contra el cáncer colorectal que agrupa a 170 centros a nivel mundial. El doctor afirma que la población debe ser consciente de que unos hábitos de vida saludables son la mejor forma de evitar la aparición del cáncer y puede reducir en un 20% su incidencia en nuestro país. El no fumar, el evitar la obesidad y el hacer ejercicio físico, solo con esas tres cosas podemos bajar en un 20% la incidencia de cáncer en nuestra sociedad.